¡Suscríbete al canal! Adiós, ¿cómo andan los amigos? Acá estamos, un día más de pesca, la verdad Un espectáculo, vamos a ver Cómo se dan esas boguitas Esas carpas también, que hay carpones Grande, grande Y bueno, vamos a ver todas las variedades Vamos a tirar el patí, el dorado Si ya se están activando los zurubí Vamos a ver qué pasa Así que Reina, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Hermoso día De maravilla, mi amor El canal de mi bebé es Amanecer de Pesca Para que lo sigan, espectacular Y acá estamos con Ale De Más Pesca Menos Estrés ¿Cómo estás, Ale? De 10 Hermoso lugar Y hermoso día para hacerle una pesquita De 10, hijo Vamos a hacer nuestra pesquita Vamos, mi bebé Bueno, mi amor Nos estamos yendo entonces, papá ¿Qué pasa? Así que bueno, muchísimas gracias A todos los amigos que están presentes Siempre Con el alma y el corazón Gracias por el gran apoyo Ya no hay palabras Así que bueno Lo dejamos con las imágenes De 10 Vamos todavía Ya estamos en el lugar Estamos estrenando pesquero Este es el pesquero número 7 Miren qué increíble lugar La costa, una maravilla Vamos recorriendo un poquito Miren lo que es Este es un hermoso lugar Con mucha sombra Miren lo que es Estamos preparando las cosas Vamos a tirar las cañas ¿Sí, mi reina? ¿Cómo estás, mi amor? Un espectáculo Un espectáculo Pesquero número 7 Lugar para estrenar Pesquero número 7 Nuevo, nuevo, nuevo Vamos a ver qué pasa de acá, reina No, le tengo mucha fe, te digo Maravilloso Tenemos sombra Está hermoso Está hermoso este pesquero Que nos preparó Daniel Una maravilla Mati ahí, su esposa Todo Nos genios, sí Así que vamos a preparar todo Dale, mi amor Estamos con Ale Ale, ¿cómo estás, hijo? De 10 Una maravilla de lugar, ¿no, hijo? Sí, hermoso, la verdad Gracias a Daniel Por prepararnos Y esperarnos siempre Dale, muy bien Allá nos tiene preparada la leña Un espectáculo, mi amor De 10, reina Solo tenemos que pescar Armamos todo y arrancamos Vamos todavía Vamos Gracias, muchas gracias Y lo dejamos con estas hermosas imágenes Bueno, vamos a preparar el harinado Mi amor, viene con el agua del río Agua del lugar, reina Agua del lugar Me trabé, ¿eh? Le pone un poquito de agua Espectacular Y mezclar nomás Acá le pusimos Tres paquetitos Tres kilitos Tres paquetitos Harinado a los peques Vamos Ya vamos a estar mostrando Cómo se da la pesca en este lugar Con el harinado a los peques Que está acá Excelente Así lo tienen que pedir Harinado a los peques Reina Y la masita Y la masita de la peces Bueno, lo que hacemos nosotros es así, mirá Mojamos un poco nomás No todo Si no queremos dejar parte seca Lo dejas seco No hace falta De 10 Porque después Vos lo vas regulando, ¿eh? Tráete un resorte, dale Ahí está, mirá Ahí viene Ale Estrenando Rill también Ah, mirá Estrenando Rill Gracias, ma y pa Por el regalito de los reyes Ale, bien Él pide Para los regalitos de los reyes Pide su equipito de pesca Espectacular, ¿eh? Así que bueno Ya tiene todo preparado, ¿vale? Bueno, así queda Mirá, reina Mirá Lo apretás bien Si ve que por ahí está medio flojo Tenés parte seca Claro Te pones Pero este quedó espectacular Sí, una maravilla Listo para tirar, mirá Ahí tienen mis amigos De 10 No se sale por nada De 10 Y se va espectacular Así que bueno Acomodamos todo y largamos Vamos Vamos, vamos, ¿eh? Ya tenemos todo encarnada la cañita Tiramos 4 acá A esta le pusimos Niña escoriana Le pusimos en el cebador Le pusimos El harinado de los peques Y el manzuelito Masita de la princesa Y algunas Solamente Harinado de los peques Y lo enterramos en la pelotita de Harinado Bueno Arrancando, arrancando con el primero Sí, mi amor ¿Está ahí, no, mi amor? Vamos, reina, ¿eh? Me baja para este lado Vamos a ver Vamos a ver qué viene ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Está amarillo Se enganchó y me salió ¿Se fue? Ah, está lindo Vamos ¿Qué colorcito? Carnada para el dorado, mirá Espectacular Lo que Mi amor Lo que andamos buscando De 10 Súper, mirá Eso es lo que andamos buscando Mis amigos Carnada para los dorados Para los patices Para el zuru Sí, de 10, mi amor Espectacular Felicidades, reina No sé si se alcanza a ver Allá tenemos 3 cañas Que esas son las de tiro largo Estamos sacando las carnadas Y vamos a encarnar esas Para ver qué pasa Vamos, Ale Seguimos Bueno, mientras armamos todos los equipos Vamos a estar preparando algo para comer Unos sanguchitos fresquitos Para el calor que está Tremendo Mi amorcito Reina ¿Qué te parece, papá? De 10 Algo fresco ¿No da para prender fuego? No, 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 no Mucho calor Pero hermoso Hermoso Vamos a comer unos sanguchitos Y seguimos con la pesca Sí, sí, sí Seguimos Vamos Vamos Bueno, ya tenemos los sanguchitos Mortadella y queso Espectacular Con tomatito y lechuga De 10, reina Maravilla, mi amor Un espectáculo, amor Un espectáculo Vamos a comer algo fresquito Nomás, eh Sí Algo fresquito Porque hace mucho calor ¿Qué te parece, Ale? De 10 Qué grande, Ale Así que, bueno Buen provecho Chicos Buen provecho para todos Gracias, señor Por esos alimentos Que vamos a compartir Con mi familia Con todos ustedes Que están del otro lado Así que Acá seguimos pescando Amor, que tenemos pique Me sacó toda la mina Uy Vamos, amorcito Recuperé un poco Me sacó toda la mina Uy, Dios No pude sacar la campana El cascabel, ¿verdad? No, no No, porque no tenía lugar Me sacó toda la tanda Uy, qué maravilla Hermoso A ver, voy a venir De este lado A ver si puedo acá Qué hermoso, mi amor Lindo, lindo, eh Vamos, mi vida Estrenando pesquero Hermoso pesquero, la verdad No, una maravilla La verdad Que una locura Este lugar Vamos, amor Vamos, amor Vamos Qué lindo, mi vida Está pesada Sí Veo, veo Vamos, mi vida Un bobón debe ser Ojalá, mi amor Un bobón Mirá, mira cómo tiene la caña Sí A ver, sé que ha sido una buena carpa, eh Mirá, allá está el burgosón Mirá Mirá, mirá Uuuu ¿Te ve? Sí Y acá atrás aparece A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mi abuelo viene a buscar coco Mirá Vamos, amor Terrible, terrible, terrible Mirá Qué hermosura Vamos, mi amor Le voy a dejar que te salga un poquito de línea Porque es demasiado, tío Lo tenemos cerca, eh Sí, estamos acá nomás Acá A ver, Ale Ale No sabemos qué, hijo Uuuu Impresionante, mi amor No Uuuu Impresionante La saca de profundidad y A ver, a ver, a ver Tiene que disparar, eh Nah Gigante, bebé Linda, linda Linda, sí Acá te la voy a traer, mi amor Qué maravilla, mi amor, eh Muy linda La verdad, pesada Pesada, linda Mirá cómo se va, mirá No, está re empacada Sí A ver, a ver, a ver Vengo de este lado A ver, más para allá Vengo para acá Está bastante playa Vamos a tener que bajar un poquito Ale, bajamos Sí Vamos, mi vida Qué bueno Qué bueno, mi amor Está hermoso Vamos, hijo Colaborando, él Ahí, qué genio Uy Y estoy re lejos Súper peleadora A ver, se está cansando ya Sí Ahí está ¿Se la vio? Sí, sí, sí Vamos, todavía Saca línea, mamoroco Está empacada Muy empacada Ahí voy para ahí, bebé Ahí está Impresionante, eh No, está sanita La aleta de la cola Sanita Por eso pelea tanto Sí Ya se vio la cola cuando levanta Se vio la cola, sí Cuando levanta Ahí va No te vengo para allá Sanita, sanita, mi amor No No Uy, Dios Está bien Qué locura Hay que trabajar con las estrellas Porque se va, eh Sí, sí, sí Vamos, vamos todavía Qué lindo, mi amor Vamos todavía Vamos Una bestia Terrible Una bestia Esa Vamos todavía Muy bien Sí Buen trabajo, mi vida Uh, gigante Está muy bajo Si no lo ponemos abajo Se nos va Sí, vengo para este lado A ver Una lechuna Muy grande, grande De esa Se salió del copo Se salió de la De la coreana Ya, mirá Sí Con amor Ahí la tenemos Una catarrina Qué espectáculo Qué espectáculo Hermosa, mi vida Por eso peleaba tanto Mirá la cola Hermosa está Un espectáculo Harinado los peques En el cebador Masita de la princesa No se olviden En los anzuelitos De maravilla, mi amor En todas las casas de pesca De 10 Seguimos Seguimos, papi Vamos Que está pesada Vamos Cayendo la tarde, mis amigos Se acercan los lobitos Sienten ahora a pescado Y quieren venir a buscar La carpa que está ahí Vamos a ver si se anima Y sale afuera Y se la lleva Y sale afuera La carpa Vamos, dale Con un pique Qué maravilla de lugar Ale, ¿no? ¿Qué parece, hijo? ¿Qué tenemos por ahí? A ver Ajá Lindo amarillito Esta es mi bebé encarnando Mi amor Vamos encarnando A ver A ver A ver Lindo está, ¿eh? Hermoso Mirá Qué maravilla Qué frito nos vamos a hacer con eso Espectacular Se lo voy a dedicar A nuestro amigo Víctor Suárez Y Norita Cuando sale lo amarillo Le encanta para el frito De 10 Vamos 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 Bueno amigos Estamos preparando Unas milanesas Vinimos acá En este lugarcito Porque hay bastante Vientito Se ve que se viene La lluvia Así que Vamos a hacer acá Está tapadito Para hacer unas Ricas milanesas Ya tenemos todo listo Mi amor ¿Por qué estás pellizcando? Vamos a hacer unos sanguichitos Así que Bueno Gracias señor Por los alimentos Que siempre nos provees Día a día Y bueno Buen provecho para todos Está riquísimo Vamos Y Ale Sigue esperando ahí Vémosle Mientras esperamos el pique Vamos a comer algo Está nublado Lindo Sí Está hermoso ahora Se puso muy Pero muy lindo De 10 Así que vamos a ver Que se ve El pique de las bogas Vamos a ver Que se active más Vamos Por mucho más Vamos Vamos Necesito el panorama Mis amigos Nos corrió el agua Acá estamos Está el amigo Danielito Esperándonos Por si Levanta viento Así que bueno Nos está esperando Danielito Estamos juntando las cosas Y nos vamos a ir Está bastante Bastante jodido Así que bueno Estamos con Ale acá Canal Más Pesca Menos Estre Mi hijo Más Pesca Menos Estre En Youtube ¿Cómo la pasó mi hijo? Hermosa Qué grande mi amor De mi vida Desarmando todo Y nos vamos a casa Vamos a casita Qué grande hijo Te amo Gracias por estar siempre Y por este lado Tengo a mi princesa Mi vida hermosa Canal Pesca Real ARG De 10 mi vida En Youtube ¿Cómo la pasaste mi vida? De maravilla mi amor Qué grande Sí la verdad Un pesquero espectacular Como lo vieron Durante el video Un espectáculo Un espectáculo Ya para Con Mucha sombra Muy lindo La verdad Nada de enganche Así que bueno La masita de la princesa La pueden pedir Al amigo Danielito Al mejor precio Y también puede pedir El harinado Los Peques Toda la pesca Que realizamos La realizamos Con estos productos Así que bueno Hasta la próxima Princesa Nos vemos mis amigos Muchísimas gracias Por estar en cada video Dios lo bendiga Pir pixar say go Y ath Dos 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 Dios Dos